Las malas condiciones de los cilindros de gas que son manipulados día a día en las diversas abastecedoras de gas cobraron la factura a la compañía Rivera Gas, donde al momento de rellenar uno de estos no aguantó la presión y se desfondó, ocasionando una explosión que cubrió con fuego a ocho personas que se encontraban en el área de llenado. Va a quedar suspendida la planta esta hasta que nos garantice la seguridad. Estamos viendo todos los documentos, revisando todos los documentos que tengan en orden, tanto el programa de prevención de accidentes, como el plan de contingencias y como la revisión de cilindros. Por parte de la Secretaría de Energía y Minas, ellos mismos tienen que tener un procedimiento de la revisión de tanques. Por eso es importantísimo que no echen en tanques de carburación, porque no tienen ese programa y porque los tanques pueden estar en malas condiciones. De hecho, aquí en la planta todos los tanques que vienen en malas condiciones se desechan, se los lleva un proveedor y les trae tanques nuevos. Y aquí, sin embargo, si les falló ese procedimiento, el tanque está en malas condiciones y fue el que provocó. Los hechos se dieron a las 14 con 15 horas de este lunes en la planta Rivera Gas, ubicada en la calle Dr. Norman E. Borloo, I-700, hasta donde llegaron en apoyo a la emergencia, personal de bomberos, paramédicos, seguridad pública, policía estatal investigadora y militares del 60 Batallón de Infantería. Momentos más tarde se supo por el boletín del IMSS el estado de los lesionados, quienes fueron reportados como muy delicados y uno de ellos de gravedad. Se trata de Francisco Baumann Mendivil, de 44 años de edad, con quemaduras de primero y segundo grado en el 20% de su cuerpo y Ubaldo Yepis Vega, de 21 años de edad, con quemaduras del mismo grado en el 26% de su cuerpo. El reporte de la institución médica da a conocer que también se encuentran muy delicados Mario Alberto Suárez Reyes, de 32 años, con quemaduras en el 20% de su cuerpo y Raúl Morales Borbón, de 42, con quemaduras de primer grado y segundo grado en el 45% de su cuerpo. Los reportados como delicados son Juan Carlos Bringas Berrelleza, de 32, Leonardo García Espinosa y Jesús Iván Amarillas, ambos con quemaduras de primero y segundo grado en el 20% de su cuerpo. Nathanael Leibacota, de 34 años de edad, es reportado como grave, con quemaduras en el 31% de su cuerpo. También se dijo que algunos permanecen en el área de urgencias del IMSS y otros ya fueron trasladados al área de quemados de la unidad de medicina de alta especialidad. Para Noticias Monitor, Alfonso Pliego.